La fe y el amor por las tradiciones continúa vigente en cada corazón de los devotos del Santo Patrono de Acoyapa, Chontales. Ya tenemos varios años de venir a repartir comida a los peregrinos. Este año con mucha más devoción porque mi mamá fue prácticamente un milagro viviente de coronavirus. Y pues aquí estamos un año más cumpliendo. La promesa mía fue porque a mi hija le salió un tumor. Y gracias a Dios y a San Sebastián de Acoyapa que él intercede por nosotros, mi hija está sana. Y mañana si Dios quiere y el Señor y San Sebastián nos quedan con vida, la voy a pagar toda la profesión en cada uno. Entonces a eso dedico y me pedí que se sane mi madre también. Una de las principales actividades que se desarrollan en honor a San Sebastián es la peregrinación, en donde sus devotos caminan de 20 a 30 kilómetros según la promesa. Hasta llegar a la iglesia de Acoyapa en donde son recibidos por una alegre vigilia. Se le reparte sanguíes y se le reparte chicha para que vayan, agarren energía por el camino. Estamos compartiendo con los caminantes hacia Acoyapa una promesa que tenemos de nuestros hijos. Y sé que es un salto muy, como te dijera, es muy milagroso. Hoy tenemos nosotros un concepto nuevo de ese acompañamiento, es una cantata móvil. Hemos venido acompañando por los 31 kilómetros que está de Guialpa hasta Acoyapa con la música de Chichero, que es la música nuestra, la música de los chontaleños. Durante el recorrido hay quienes pagan sus favores recibidos compartiendo bebidas y alimentos con los peregrinos para que puedan llegar a su destino. Multinoticias, Yudelis López.